qué pasa gente bienvenidos un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy vamos con kishu inu ya hemos hablado antes de este token pero han habido noticias nuevas así que de noticias nuevas las vamos a analizar acá y la vamos a mirar primero tenemos que decir que la página web la mejoraron hasta mucho mejor y podemos que podemos ver que visualmente se ve realmente muy bien parece que ahora tienen animaciones no voy a hablar mucho de lo que es el token porque ya sólo hablamos antes de qué se trata qué funciones va a traer sino que vamos a hablar un poco de que ha traído nuevo y qué cosas me interesan de esta moneda que realmente le veo un poco de futuro en un sentido ya vamos a hablar de ello primero que todo hablar que la página web les quedó espectacular sinceramente les quedó muy bien miren las animaciones lo bien que se ven y se mueven no sé cómo sea desde el teléfono si así de bien pero desde la página web desde el computador se ve muy bien los pasos de cómo comprar ahora se puede ver por opciones el tokenomic ahora con fotos se ve súper bien realmente me gusta mucho cómo se ve la página web podemos ver que ellos tienen ya su swap swap que es una copia podría decirse de uniswap pero tienen su swap está muy bien hecho es de la rc20 me parece así rc20 y miren cómo las animaciones hacen ya obviamente he visto páginas web mejores que estas pero en las mme coin vemos que usualmente no se esfuerzan mucho por hacer las páginas web incluso si vemos la de dodecoin es una página web podría decirte que de novato entre comillas pero esta página web se ve muy bien así que realmente está espectacular y bueno a lo que voy esta moneda sinceramente para mí es la moneda meme coin que mejor ha hecho publicidad incluso por encima de shiva porque lleva si ha hecho publicidad pero la gente la comunidad en sí el equipo de shiva están trabajando en su capital pero no han trabajado mucho en lo que es la publicidad la publicidad la hecho más que todo la comunidad pero este equipo de kishu inu realmente se están enfocando mucho en lo que es publicidad como podemos ver en los ángeles estados unidos billboard aparece un cartel de kishu inu algo que está espectacular vemos acá la pancarta o el anuncio de kishu inu este es uno de los muchos anuncios que tienen ellos y que vamos a ver hoy y es que realmente su publicidad y como lo están haciendo es realmente muy buena saben cuánto dinero puede costar colocar este anuncio acá y que se vea prácticamente de gran parte de la ciudad es algo bastante bueno para esta crédito la publicidad que se está haciendo y bueno además de eso en brasil vemos en brasil amamos a nuestra comunidad global el esfuerzo que todas han hecho para difundir en brasil también hay personas podemos ver mirar repartiendo volantes de kishu inu o sea esto es algo increíble ninguna meme coin ha hecho esto o sea o muy pocas meme coin han hecho esto realmente yo personalmente no conozco una que haya hecho algo así podemos ver que hay anuncios en brasil hay volantes que están repartiendo y muchas más cosas a ver otra a otro anuncio más podemos ver que los taxis acá nos dicen uno de los muchos kishu taxi conduciendo por los ángeles este fin de semana como parte de nuestro inicio de verano podemos ver que los taxis también están utilizando como anuncio kishu acá y eso es más anuncios más publicidad para la moneda están trabajando fuertísimo la gente de kishu o sea esta moneda en cuestión de tiempo si siguen así va a subir un montón ver también que la moneda kishu en el coin market cap está de quinto lugar por encima de monedas grandes como polygon bitcoin cartán dodecoin y ethereum la fue buscada muchísimo y es un avance grande para lo que es kishu inu por encima de las meme coin así que con con un poco de tiempo esta criptomoneda podría subir vemos acá de nuevo imágenes de los taxis realmente esto está súper bien la publicidad que están haciendo y por último y no menos importante la publicidad que se hizo en new york de también kishu super super impresionante todo lo que están haciendo aquí dice además no olvide estos pequeños kishu están por todo new york o sea realmente no hay ninguna meme coin que haya hecho tantos anuncios y ha trabajado tanto en marketing como esta moneda realmente están trabajando muy bien en ese sentido en lo que son anuncios marketing esta moneda lo está haciendo realmente bien muy bien a pesar de que veamos un poquito su gráfico y cuántos holders ice y veamos a ver cómo le está yendo también en lo que es números a pesar de su publicidad que realmente me está gustando muchísimo la publicidad que están haciendo para acá bueno buscamos en el coin market cap y veamos cómo está yendo kishu en los números también hay que decir que es una moneda muy nueva así que les falta mucho poder hacer 40 por ciento subió como podemos ver ha tenido una bajada grande como la mayoría de los criptomonedas sin embargo no ha caído tanto por así decirlo y creo que puede dar un puntazo hacia arriba a esta moneda si siguen así trabajando su marketing porque gran parte de todo esto de las monedas es publicidad y bueno gente espero les haya gustado este vídeo de kishu inu no olviden unirse a nuestro canal de telegram donde nos ayudamos todos y compartimos nuestros proyectos favoritos hablamos de monedas y mucho más suscríbete dale like este vídeo para más información y diferentes monedas meme coin